La cola porque ahí está, uy cuidado, Russell metiéndole el morro a Esteban Ocon, sí Y le pasa cogiendo bien el interior, cerrando ya la puerta, recupera la posición El piloto británico vuelve a ser quinto Cuidado que ahora está Esteban Ocon cogiendo su estela No, pero además Russell se ha veado la posición y el DRS Sí, tiene el DRS Vemos a Fernando también